Bueno, ya le anticipaba que el Instituto Nacional Electoral se ha visto imbuido en una serie de informaciones de acuerdo con las cuales la consulta popular para determinar la revocación de mandato se va a realizar, si bien no con la expectativa legal que dispone la ley de la materia. No obstante, el INE tiene la obligación inquebrantable de llevar adelante este ejercicio. Vale la pena saber hasta dónde y de qué manera y con cuánto cuenta el INE para llevar adelante este ejercicio de revocación de mandato. Por esa razón aprecio mucho que en la línea telefónica se encuentre Claudia Zavala Pérez, ella es consejera electoral del INE. Estimada Claudia, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, estaré aquí de toda la audiencia. Aprecio mucho que nos tomen la comunicación. Aquí en Oaxaca nos queda muy claro que la consulta para la revocación de mandato se va a realizar. Lo que quisiéramos saber es hasta dónde podrá el INE llevar adelante este ejercicio, cuántas casillas se van a instalar y en proporción al 100% que se tenía pues como expectativa legal, cuánto se alcanzaría. Estimada Carla, Claudia, vamos a intentar recomponer el enlace telefónico. Es muy importante que quede establecido perfectamente que la consulta para la revocación de mandato se va a realizar de manera improrrogable. Es decir, en la fecha que se tiene señalado. Lo que nos queda también como duda es cuántas casillas se van a colocar en los 300 distritos electorales. Y también el cuestionamiento es sobre cuánto va a costar y quiénes van a ser los facultados para poder llevar adelante la difusión de esta revocación de mandato. En definitiva, lo que queremos saber es cuál es el alcance y la expectativa que se tiene en torno a este ejercicio de democracia participativa, que vale la pena decirlo, es inédito en la historia de nuestro país. Las oposiciones en el Senado han dicho, por su parte, que ellos prefieren que el gobierno de México se ahorre esos recursos, sea el monto que sea. Al final del día ya se conoce o se puede advertir cuál sería el resultado de este ejercicio. Las encuestas colocan al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la cabeza en las preferencias. El presidente goza de buena aceptación a nivel de las encuestas. Más del 60% respalda la gestión del mandatario mexicano. Vuelvo de nueva cuenta con la consejera electoral, Claudia Zavala Pérez. Estimada consejera, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto estaré aquí de toda la audiencia y me disfruto por este problema de conexión. No pasa nada, ya estamos al aire. Bueno, preguntarle, consejera, la corte ya dijo que va adelante la consulta para la revocación de mandato. También sabemos que en determinado momento no se instalarán el total de casillas que se tenía previsto de acuerdo a la norma y que esto no va a derivar en ninguna responsabilidad. ¿A qué, a qué expectativa nos podemos estar atendidos los mexicanos en esta consulta para la revocación de mandato? Pues yo creo que te puedo, le puedo comentar, no escucho muy bien en, porque hay un sonido que me impide escuchar, pero la revocación de mandato, hoy ya tenemos una certeza. Y esa certeza es que el INE va a hacer con los recursos que ha apuntado a partir de los ajustes profesionales y con todas las calidades y los controles que se deben de tener para que sea un proceso de locación de mandato con las garantías constitucionales y con el presupuesto que tiene hoy el INE para poder realizarlo. Esa es una certeza que tenemos afortunadamente, porque ascribimos al Estado de Derecho a los tribunales y los tribunales han dado una respuesta, más allá de cualquier cuestión política, posicionamiento que se pueda formular, hoy ya tenemos la certeza en el derecho. Y yo creo que las mexicanas y los mexicanos debemos estar muy tranquilos, porque el Estado de Derecho ha dado una respuesta para el ejercicio de nuestros derechos. En este sentido, ¿cuánto se invertirá en la realización de la revocación de mandato? ¿Cómo, perdón? La pregunta es, ¿cuánto costará la revocación de mandato? Pues el INE lo que hizo a través de los diversos ajustes presupuestales, tiene una suficiencia presupuestal de un poco, un poquito más de dos mil millones de pesos, que es con lo que vamos a llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato. Preguntarle en este sentido, ¿cuántas casillas se van a instalar en los trescientos distritos electorales? Perdóneme, que no lo puedo comprender bien, porque hay un ruido que me impide escuchar bien su pregunta. Vuelvo a preguntarle, ¿cuántas casillas se van a instalar a propósito de este ejercicio de revocación de mandato? Ah, este es un tema que mañana vamos a probar en el Consejo General, a partir de la convocatoria. Permítanme que con el Consejo General, el que con estas últimas decisiones que se dieron ayer, conozca y determina con precisión cuál es el número de casillas que se van a instalar. Obviamente, la precisión que tenemos es que ya con el recurso que tiene el INE, se va a hacer la revocación de mandato. Y mañana tenemos ya claridad de cuántas casillas puntualmente se van a instalar. Hemos hecho ejercicios arriba de cincuenta y siete mil casillas, pero las tareas técnicas con mucha precisión el día de mañana en el Consejo General, como tenemos el gasto preciso, pero sin duda son más de cincuenta y siete mil casillas. Preguntarle también, ¿quiénes son los únicos facultados para la difusión de la revocación de mandato? Perdóname. Insisto nuevamente con la pregunta. Le vuelvo a preguntar, ¿quiénes son los únicos autorizados para realizar la difusión de este ejercicio de revocación de mandato? Claro, eso ya lo decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el único facultado va a ser el Instituto Nacional Electoral, el INE. Incluso la ley decía que los partidos políticos podrían intervenir en ello, pero la Suprema Corte de Justicia, en una resolución muy reciente de esta semana, determinó que los partidos políticos no pueden intervenir en eso, el facultado es el Instituto Nacional Electoral. Y obviamente nosotros nos vamos a acompañar a nivel nacional, por todos nuestros órganos desconcentrados, en varios medios de comunicación, en los partidos que tenemos en radio y televisión, en redes sociales, y a nivel nacional también los institutos electorales locales participan con nosotros, así que habrá una discusión muy precisa, muy puntual, de qué es, cuándo es, qué se va a preguntar, desde el INE y también desde los otros. Entonces, los mexicanos podemos estar ciertos de que la revocación de mandato se va a celebrar y será con la calidad necesaria. Nunca había habido duda de que la revocación de mandato se iba a realizar. Eso es clarísimo. La única discusión que se planteó fue cómo, con cuántos recursos, porque no se le fueron asignados recursos al INE. Y ahí tenemos ya esa claridad. El próximo 10 de abril se llevará a cabo la revocación de mandato. Mañana inicia la convocatoria, el Consejo General del INE convoca, y a partir de ahí tenemos las cartas muy claras, donde el INE informará qué es, quién puede participar, cómo pueden participar. Aferno, nuevamente tenemos todo el trabajo normativo, ya avanzado, aprobado, todo el esquema. Y mañana ya empezamos a desplegarlo y a aplicarlo. En este sentido, preguntarle, ya que nos referimos a las cuestiones presupuestales, ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo que había que respetar la autonomía presupuestaria del INE. En este sentido, nadie podrá imponerle reglas de austeridad. ¿Qué opinión le merece? Esta es una regla constitucional y ayer la Sala Superior en una resolución, bueno, en el cuarto de resolución que he tenido la oportunidad de conocer, pues, por tanto, esta disposición constitucional, y les disoña la que nadie más que el órgano máximo de dirección, el Consejo General, es el único que puede definir cómo distribuir sus presupuestos teniendo las responsabilidades de las facultades constitucionales. Nadie no, ningún otro poder, ni los partidos políticos también pueden intervenir en ello. Pero me parece que en el resumen de la resolución quedó muy claro, y lo leeremos también en la parte argumentativa cuando tengamos la versión de la resolución, pero me parece que es conservar el modelo constitucional que tenemos, ¿no? Y que se conserva, porque las garantías del condominio independencia hay que se refieren, precisamente. Aprecio mucho, consejera, que nos haya tomado la comunicación. La agradecida que yo, discúlpenme que todos estos problemas de comunicación, toda la mañana, octavio, así, y a la audiencia también le pido una disculpa, espero haya podido informar, y cualquier cosa, por supuesto, que se quede aquí, por supuesto. Muchas gracias. Es la voz de la consejera Claudia Zavala Pérez.